Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Iniciamos un día más, 6 de abril, seguimos avanzando a través de este mes que Dios nos ha dado la oportunidad de poder adorarle, de poder buscarlo y de poder acercarnos más a Él. La idea es que con estos temas nosotros podamos también tener un acercamiento más directo con Jesús, que podamos sentir que realmente estamos absorbiendo al máximo las lecciones que Él nos deja a través de su palabra. Vamos inmediatamente al estudio de las Sagradas Escrituras. Ya estamos a punto de terminar esta semana el Evangelio según San Mateo y ya viene el libro de Hechos, poderoso libro también de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Hoy, Mateo capítulo 27, versículo 1 al 31. En esa parte encontramos nosotros todas las acusaciones que le hacen a Jesús en el momento de juzgarlo para llevarlo a la crucifixión. Todos le empiezan a preguntar, todos lo empiezan a insultar y algunos burlándose de Él lo ponen en tela de juicio. ¿Quién es? Si realmente es el Hijo de Dios, si realmente es el Mesías. Lo que me llama la atención mucho de la actitud de Jesús se encuentra en el versículo 12 al versículo 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús ya no habló más, a pesar de que los sacerdotes y los ancianos no dejaban de acusarlo. Pilato le preguntó, ¿no oyes lo que estos te están testificando contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Ante las acusaciones de los sacerdotes, Jesús hacía silencio. Ante las acusaciones y las preguntas de Pilato, Jesús hacía silencio. Lección número uno que debes grabar en tu corazón, muchas veces la mejor respuesta frente a las acusaciones es el silencio. Muchas veces nosotros decimos, ay es que el silencio otorga, el silencio otorga. Si están diciendo esto de él o esto de ella y él no dice nada es porque es verdad. Hay que aprender de Jesús, muchas veces la mejor respuesta frente a las acusaciones falsas es el silencio. Lección número dos, Deuteronomio capítulo 5 y capítulo 6. Oído con esta advertencia que nos hace Moisés a través de las Sagradas Escrituras. Versículos 32 y 33 de Deuteronomio 5. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado, sin desviarse a derecha ni a izquierda. Vayan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. Óyelo bien porque esto es una lección y un consejo para ti y para mí. Así serán dichosos y tendrán larga vida en la tierra de la que van a tomar posesión. Lección número dos, No te desvíes ni a tu derecha ni a tu izquierda del camino de Dios. Es peligroso. Si ustedes pudieran ver desde donde estoy grabando en este momento, no sé si podemos hacer una pequeña toma un metro después de donde yo estoy, en el piso. Allá hay aproximadamente unos 40 o 50 metros de profundidad para caer allá. Si yo me muevo y me desvío de este camino, voy a morir. Lo que Dios está queriendo decirnos es que nosotros, cuando Él nos pone en un camino, debemos permanecer en ese camino porque es muy riesgoso. Quizás el próximo paso que estés a punto de dar fuera de los caminos de Dios sea para un precipicio o sea para un abismo. Ten mucho cuidado. Lección número tres, Job capítulo seis. Miren, qué difícil han sido estos versículos o estos capítulos de Job. Es muy difícil sacar lecciones de un hombre que está sufriendo, de un hombre que siente dolor. Y en este capítulo, Él reniega de la vida. Reniega haber nacido, reniega de todo lo que está pasando. El dolor sale de su corazón. Y yo decía, pero ¿qué lección podemos sacar nosotros de allí? Encontré una que el Señor puso en mi corazón para ti y para mí. Es humano quejarte y renegar algunas veces, pero nunca lo hagas contra el que te dio la vida. Es normal a veces quejarnos. Es humano renegar, pero no lo hagas contra Dios. No vale la pena soltarnos del único que nos puede sostener. Estas son las lecciones de este día, miércoles 6 de abril. Seguimos estudiando juntos en línea directa. ¡Gracias! ¡Gracias!